Rescatando la música retro 5 Loperina Los masicos de Mike y su onda tropical No te puedo mirar porque se me sale Se me sale el corazón No te puedo mirar porque se me sale Se me sale el corazón Nena querida nena de mi alma Reina de mi corazón Nena querida nena de mi alma Préstame tu corazón Ay mi pecho, ay mi pecho ya no lo aguanta Se me agita de emoción Ay mi pecho, ay mi pecho ya no lo aguanta Se me agita de emoción Cuando al verte pasar se me agiganta Este loco corazón Cuando al verte pasar se me agiganta Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' allá Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' acá Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' acá Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' acá Este loco corazón Para toda nuestra hermosa república mexicana No te puedo mirar porque se me sale Se me sale Se me sale el corazón Se me sale el corazón Se me sale el corazón Nena querida nena de mi alma Reina de mi corazón Nena querida nena de mi alma Préstame tu corazón Ay mi pecho, ay mi pecho, ay mi pecho Ya no lo aguanta Se me agita de emoción Ay mi pecho, ay mi pecho Ya no lo aguanta Se me agita de emoción Cuando al verte pasar se me agiganta Este loco corazón Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' acá Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' acá Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' acá Este loco corazón Salta pa' allá, salta pa' acá Este loco corazón Ahora tenemos en la guitarra coqueta Jairo Arza ¿Y los machicos, Mike? Por ahí, andan por Dallas Dejas, compadre, dejas Llegamos a la fiesta Y empezó a bailar Estaba en el ambiente un poquito tropical Muchachos y muchachas Hacían todo dar Bailaban y bailaban Un beso sin igual Tozaban los machicos Y hubo una tropical Un velero, camionero Y otro y otras más La luna reflejaba Con luces de cristal Las parejas gozaban Cuanta felicidad Que toquen los machicos Que toquen sin parar Gritaban las muchachas Gritaban al bailar La gente y el relajo Así siguió y siguió Cuando llegó el cansancio Ya casi amaneció ¡Eje! ¡Mujachos y muchachos! ¡Mujachos y muchachos! ¡Mujachos y muchachos! ¡Mujachos y muchachos! La luna reflejaba Con luces de cristal Las parejas gozaban Cuanta felicidad Que toquen los machicos Que toquen los machicos Que toquen sin parar Gritaban las muchachas Gritaban al bailar La gente y el relajo Así siguió y siguió Cuando llegó el cansancio Ya casi amaneció Y ahora enviamos un saludo especialmente para... ¡Todo el territorio de Tamaulipas! ¡Claro, cariño, claro! ¡Claro! ¡Miela morenota,iela morenota! ¡Ay, sí! ¿Qué comes que estás tan gorda? ¡Colonia Benito Juárez! ¡Síguese en la línea de fuego! ¡Crepára la República Mexicana! ¡Oye, Julián! ¿Qué iremos a hacer con tanto ganoso?